Antes de la vaga del fútbol femenil se ha disputado una nueva jornada, Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 4, que Ana Palacios no jugó por estar lesionada. Nuevo gol de Charlin Corral, que disputó 86 minutos. Kenti Robles jugó todo el partido. El Valencia ganó en su casa 2 por 0 al Tenerife. Mónica Flores fue baja por estar lesionada. Nueva goleada del Barcelona esta vez al Madrid por 0-4. Pamela Tajonar fue banca. Levante ganó al Sevilla 3 por 2. Sabrina Flores fue titular y disputó 83 minutos. En la Copa Holandesa el PSV pasó de ronda después de empatar a 3 con el 20. Cecilia Santiago jugó los 90 minutos y paró un penal. El Valencia Euros professionalricdeering y Adiós. El Valencia Supremopes.